Vos decís no tiene piojos, yo siempre tiene piojos, yo he conocido varios peruqueros que me decían quienes tenían piojos, pero no porque eran piojosas, pero no porque eran piojosas, porque tienen hijos chicos, por los nenes, claro, siempre la excusa, por los nenes, ¿quién es piojosa? Igual es de mugrienta, porque con la tintura no te suben los pies. Eso era un comercial con Penélope Cruz, chicas, es internacional, que venga el piojada, roñosa, y me la llevo a mi casa igual, es que tenía olor, las españolas son de olor a chivo y piojos, ¿tenía olor a chivo Penélope Cruz? Yo no puedo creerlo, pero también imagínate las cámaras, las luces, las luces, yo acá estoy ardido, hay conductoras que hay marcas que dicen si me ves...